La libertad de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles de ellos. Emiliano Zapata. Sobre esta frase están los elementos de esta obra, desde la roca levantada, convertida en piedra de sacrificio, se observa la boca abierta de la negra trampa y el camino blanco que como agua serpentea en el arroyo, ahora es azul, del color del sacrificio. Y sobre la marca, desde el huico, está el sacrificado con el pecho abierto, ofrendando su vida, arqueado sobre sí mismo, con pies y manos atadas, siendo su piel y su rostro su propio sudadio. Enraizando y abonando con su muerte, en cuerpo y alma, el árbol de la vida. Ojos grandes, con mirada de predicción profunda, mirando de frente, cara a cara con la muerte, con la historia, con el rostro cubierto de azul turquesa, valioso, sublime, de entrega, de inicio de nuestra patria, entre verazgo de rojos y dientes, heroicos, de gritos libertarios, de derrotas y victorias. Hace cien años, con la misma conciencia, en el mismo marco, siguiendo su huella, bajo el azulísimo del mismo cielo, con las mismas alas, los mismos latidos, la misma esperanza, los mismos ideales, la misma voluntad, dura e invencible, justa. Esta obra es eso, es la mención de una tragedia, la historia de la semilla muerta para renacer, la pesadilla de Chinameca sin asidero, los marrazos que no mellan, el vacío llenado con la vida de muchos, la gloria absurda, el clarín con llamada a honores, el silencio inútil, la entrega generosa a la historia, el encuentro con la patria de cuerpo presente, el drama y el origen de México, en este recuerdo, en homenaje a Emiliano Zapata. El que quiera ser águila que huele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pise, Emiliano Zapata. Muchas gracias. De parte de la familia, de San Pablo Salazar, en todo lo que va, la donación que hace el pintor y escritor, el maestro Carlos Terrés, que viene de Guanajuato para entregar esta hermosa obra. La familia le agradece con todo el corazón, a su esposa, a su hijo, y vinieron a invitación expresa del charo francés. Entonces, doble agradecimiento al maestro Carlos y al charo francés, una vez más, por su participación, por su creencia hacia Cuauhtudad, y sobre todo porque es Emiliano Zapata, un ídolo para él. Hay un placer aquí en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quiero dar más a ella unas palabras diciendo que la mejor forma de entender la lucha de Zapata es ir a caballo. Yo hice un recorrido en las huellas de Zapata, saliendo de Tenece Pango, hasta Ananeguilco, otra, hasta Satisapán, otra, hasta Chinameca. Y cuando usted va a caballo en el camino que lleva Senderos de la Herradura, hasta Chinameca, ¿cómo pueden ser? Unos clímetes ya no lo soportan, pero unos soldados con el ánimo del general Emiliano Zapata sí lo soportaron y estuvieron luchando. Y para eso quiero decirles, para acabar, que yo conozco mucho de la historia de México, mucho más que la historia de Francia. Conozco de 27 países del mundo, y le puedo decir a todos, morelenses y gente de Portland, y de Nenecuilco, por supongo que hay unos aquí que saluden, que en el mundo, en los 27 países del mundo donde estuve cantando, representando la canción ranchera, siempre la gente no está hablando de guía como las películas gringas lo hicieron, están hablando de Emiliano Zapata. Porque yo creo que no hemos tenido un político, por eso no se quiso centrar Emiliano en la silla presidencial. No hemos tenido un líder tan auténtico que Emiliano Zapata. Por eso yo sigo llamándole, no el caudillo del sur, pero para mí es el calpuleque de Nenecuilco, de la república de Nenecuilco. Muchísimas gracias y le vamos a hacer una porra moderna a Emiliano Zapata. ¡Arabí! ¡Arabá! ¡Arabí! ¡Bol! 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 ¡Zapata! ¡Zapata! Muchísimas gracias. Ahí está un aplauso fuerte, efectivamente. ¡Bol! 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 Gracias por ver el video.